La política de reincorporación como un todo está en una situación de crisis. La reincorporación tiene cuatro pilares. La seguridad física, la seguridad jurídica, la reincorporación socioeconómica y la reincorporación política. Miremos cómo va. Seguridad física. Más de 30 guerrilleros asesinados desde que se firmó el proceso de paz el 24 de noviembre de 2016. Obviamente hay una crisis. Pero a eso asúmele intentos de atentados y a eso asúmele amenazas y asúmele asesinatos de líderes sociales. Hay una seguridad básica pero que no da cuenta de las necesidades que tiene el país. Dos, seguridad jurídica. Aún después de más de un año y medio de haberse hecho la ley de amnistía, hay guerrilleros que siguen en las cárceles. Eso es insostenible. El mico que le metieron al tema de las inhabilidades a los magistrados de la JEP. O sea, hay muchas dudas todavía. Entonces, no hay seguridad física y no hay seguridad jurídica. El tema socioeconómico va muy mal. Hay tres proyectos productivos para más de 12.300 guerrilleros. Es insostenible. Y lo único que van dando pareciera que es la seguridad, la reincorporación política, que es que al parecer sí van a poder participar en política. Entonces, por eso los guerrilleros hablan, nos están matando, no nos cumplieron, estamos en las cárceles. Hay una crisis de la reincorporación. Lo importante aquí es determinar quién está haciendo eso, más que los autores materiales, los autores intelectuales. Yo creo que, al igual que en el tema de líderes sociales, o al igual que le puede pasar a cualquier ciudadano, lo importante es que se sepa quién está haciendo eso, por qué lo está haciendo y que se cature y sea judicializado. Uno puede llenar esto de escoltas, de celulares, de chalecos antibalas, pero mientras la impunidad sea tan alta, esto va a seguir pasando.